En esta lección vas a conocer cómo elaborar listas de cotejo utilizando ClassPlan. Lo primero que debes hacer es completar el formulario. En esta primera casilla colocar a quien está dirigido. En este caso seguimos con la sesión. Vamos a estar trabajando con niños del nivel primario. Vamos a colocar acá los detalles. Y recuerda siempre colocar algún dato sociodemográfico para que el ejemplo sea más contextualizado. Luego viene la evidencia que se va a calificar. En este caso ya la tenemos clara. Luego viene cuáles son los niveles de logro. Quieres que diga cumple o no cumple. Logro en proceso o requiere apoyo. O que simplemente diga si no. Voy a dejar cualquiera de las opciones es válida. Vamos a dejar esta opción de acá. Y ahí viene cuántos criterios quieres. Quieres 3, 5, 7. Voy a colocar 7 criterios. General Prompt. Y vamos a copiar este primer Prompt. Copiar. Como ya tengo una cuenta creada en chatGPT. Y esto lo estoy trabajando dentro de esta herramienta. Pues ingreso a chatGPT. Y en la misma conversación pego la instrucción. Porque todo se está trabajando en una sola pestaña. Entonces pego la instrucción. Y ya me genero el resultado. Como verás. Aquí está la tabla. Aquí están nombres de alumnos ficticios. Para que pueda generar la tabla como tal. Entonces que hacemos ahora. Pues remarcamos todo ese texto. Hasta acá. Copiamos. Ahora vamos al documento Word. Y vamos a pegar después de este formato. Control V. Y ya está. Y se pegó ahora la tabla. Para que pueda rellenarla. Y aquí colocar los nombres de tus estudiantes. ¿Ok? Entonces. Estos valores son los que pueden cambiar. Los valores que están acá. Los niveles de logro. Se supone que tú tienes al estudiante. Y acá en intermedio. Vas a colocar. Si se elaboró. Si está en proceso. Si requiere apoyo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces con la actividad. Y listo. Ahora si quisieras de repente. Que ya no vaya el logro en proceso. Y requiere apoyo. Que digas simplemente si no. Pues elige si no. Ejecutas de nuevo la instrucción. Y mira que va a pasar. ¿Sí? Vamos a ejecutar de nuevo. Aquí debajo. Y ahora me sale así. Me salen. Los datos ficticios. Las columnas. Y el nivel de logro para colocar si no. Es decir que en esas casillas. En esas celdas. Se va a colocar ese dato. ¿De acuerdo? Así que con toda esta información. Ya está listo para poner en práctica. En la creación de tus listas de cotejo. Y no olvides por favor. Cuando ya tengas todo esto listo. Compartirlo en el grupo privado de Facebook. Para que entre todos los maestros. Podemos darte una retroalimentación. Mejora para lo que vienen realizando. ¿Quieres? thema para lo que viene? Los-